que tal mis stickers aficionados primero que nada quisiera darles las gracias a todos ustedes por su apoyo y por suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestros videos se lo agradecemos mucho por parte de nosotros y bueno hoy les voy a hablar un poco sobre como ustedes si ustedes se van a dedicar a esto que es de los stickers hacer stickers ustedes pueden vender en línea por mucho tiempo he vendido en ebay y no hace mucho que yo empecé a ofrecer estos servicios también de stickers en línea como para compañías y acabo de vender mi primer sticker así que hoy les voy a mostrar el proceso los invito a que ustedes también no se den límite en lo más local sino que también expandan sus horizontes sobre el dinero sobre hacer dinero de otros recursos que es en esta ocasión hacerlo en línea aprovechar la tecnología y pues bueno vamonos al proceso ahí como ven ya tengo varias cosas que he vendido durante todo este tiempo y la verdad este anuncio o listing como lo quieras llamar no tiene mucho que lo puse y ya tan pronto vendí mi primero y como ven una vez que le hagan click ahí los clientes lo primero que van a ver son todos los diseños que yo ya tengo listos ellos lo que hacen nomás van a mandarnos el nombre de su compañía y el teléfono y va a ser fácil el proceso y como ven lo tengo ahí en 80 dólares y pues la inversión no es mucho para lo que vas a ganar la verdad es muy bueno que vendas en línea para que no tengas límites y pues ese es el diseño que me aprobaron ese es el diseño que vamos a hacer ahorita y les voy a enseñar como vamos a combinar esos tres colores para mandarlo ya todo combinado listo para que lo instale y ahí está nuestra máquina que es una plotter Karim Plotter CE6060 y es una GravTech y vamos a usar viniles negro, azul y un cachito un poquito de blanco una cosa que recomendamos es que a veces sobran piezas de vinil y es importante que las guarden por ejemplo en esta ocasión me van a ser útiles para mí para no tener que usar un rollo nuevo grande y el tipo de vinil es Oracle 651 ok amigos lo que vamos a hacer como son tres colores lo que decidí hacer es poner el color blanco encima del azul como ven aquí están las registraciones y esto lo voy a hacer es un poco peligroso pero no como nuestra máquina no es digital esta es la mejor forma de hacerse así que les voy a mostrar más o menos como nada más a exponer las registraciones así y lo que vamos a hacer es combinar estos los blancos primero y aquí y lo que vamos a hacer ahora ya como ya está ahí expuesto pues ya no necesita poner un tape encima nada más lo vamos a hacer así esa es la parte blanca la que le va a dar el efecto como les digo es un poco riesgoso pero por eso usé este tipo de pegamento transfer o papel transfer lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ponerle la parte de hasta arriba en esta ocasión que es el azul siempre va a ser la primera la que va a transferir todo el diseño ahora lo que estamos haciendo es despegarlo para que cuando lo instalemos no sea tan difícil ahora lo que vamos a hacer la parte final es vamos a combinar ahora ya el azul hacia el negro y vamos a combinar de cada lado ok como ven ahí ya estamos quitando con cuidado hay que tener que hacerlo con mucho cuidado y ahora lo que va a hacer es ya combinar la parte final del diseño ok amigos como ven este es el producto final ya los dos stickers listos este está diseñado para las dos puertas de enfrente esto es todo lo que puede ser una Graf Tech nosotros tenemos la CE6060 y como les dije en el principio el vinil que usamos para este tipo de stickers es el Oracle 651 y como ven ya ahorita los vamos a envolver y aquí está el tubo para que los enviemos a su destino muchas gracias de nuevo y por favor no se les olvide suscribirse a nuestro canal y darle like a este video y para que también chequeen otros productos que hemos hecho otras cosas proyectos para que miren más o menos como nosotros trabajamos con los stickers como hacemos instalaciones y de nuevo gracias y nos vemos para la próxima bendiciones